Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Dara Pérez. Hoy, que es 31 de diciembre del año 2020, vamos a tener un resumen de actividades de Médicos Unidos despidiendo este año del 2020. A continuación, les voy a presentar algunos datos. Este año 2020, perdón, no era, no era la presentación. Ah, acá está. Ahora sí. Pues, ¿cuál es el resumen de actividades de este año 2020? Primero, quiero decir que Médicos Unidos se formó a partir de la inquietud de habernos confinado a los médicos durante los meses de marzo y parte de abril, y decidimos, a iniciativa mía, junto con los iniciadores, hacer un chat por WhatsApp con el doctor y académico Roberto Rodríguez García, el doctor y académico Arturo Perea Martínez, el doctor César Virgen Ortega, el doctor Manuel Ochoa Hernández, el doctor Jorge Chuc Sepúlveda, el doctor y académico Rubén Álvarez Solís, y el doctor y académico Isaías Orozco Andrade. Este grupo de amigos iniciamos actividades el 21 de abril, y a partir del día 8 de mayo iniciamos la primera videoconferencia que decidimos que fuera a las 20 horas de cada viernes. Al momento llevamos 34 viernes ininterruptidamente desde el 8 de mayo al 25 de diciembre. También agregamos los martes y los jueves en horario matutino a las 9 de la mañana la plática de café y posteriormente pediatría al día, con un total de 54 pláticas grabadas. Hicimos foros de opinión, dos y uno, un miniforo, además de un foro de vacuna del COVID-19. Nombramos y entrevistamos a siete médicos sobresalientes. Durante las pláticas que decidimos de videoconferencias se habló del COVID, se habló del asma, de los problemas de diagnóstico de exantemas, de la hiatrogenia en pediatría desde el punto de vista de la bioética, la prevención de la leche materna, la vacunación durante emergencias sanitarias, asimismo de educación, el desarrollo humano, el dueño, el duelo, el ausín de todos aquellos niños que desgraciadamente mueren por nuestra vicepresidenta, la doctora Alicia Elizabeth Robledo Galván. Hablamos de la investigación tan necesaria en la atención primaria y que pues debido a ciertas circunstancias, pues algo está pasando que no hemos podido completar, al menos desde mi visión. Asimismo, la enseñanza-aprendizaje de la pediatría en un foro muy interesante en el que se vio que sucedía a nivel de pregrado, postgrado y con la educación médica continua. Desde esos tiempos en Cule hablamos de la nutrición y el estrés inmunológico, de la cardioversión en la unidad de cuidados intensivos de neonato, la coliremetría fecal en el diagnóstico oportuno de la atresia biliar, hablamos de oncología pediátrica, hablamos de cirugía ortoplástica, hicimos un foro acerca de la pandemia del COVID, qué es lo que sucedía en el mundo y en México. También hablamos de los médicos becarios que fueron suspendidos de sus actividades en las áreas hospitalarias, hablamos de las modificaciones tan necesarias de los currículos clínicos y de servicios sociales en las escuelas de medicina, hablamos de la clinimetría, o sea, qué es lo que sucede, qué valor tenemos que darle a las manifestaciones clínicas. Hablamos del síndrome X2 en el contexto de la obesidad y enfermedades no transmisibles de la infancia. Se habló también de qué es lo que habíamos hecho hasta ese momento, de los modelos de nutriología aplicada tan necesarios con un país de obesos, con problemas muy serios de malnutrición y deficiencias vitamínicas. Qué impacto ha tenido esta pandemia del COVID en los médicos y en la práctica de la medicina con temas muy interesantes que hemos analizado en muchas horas. Hablamos también de temas históricos como la guerra patria en el marco del dominio colonial español. También hablamos de problemas de nutrición como el hierro, su fisiología, hablamos de temas históricos ahora del 2 de octubre del movimiento estudiantil, la educación médica en Latinoamérica, la disbiosis y uso de antibióticos. Y también nos hemos dado la tarea de saber y conocer un poco más el lado humano de los médicos preguntándoles qué te gusta, qué haces tú en tus ratos libres. Hemos tocado puntos de salud pública, qué es lo que pasa, antecedentes históricos y qué proponemos. Asimismo, pues hemos homenajeado el Día del Médico con grandes personalidades y con reflexiones muy interesantes. Iniciamos la información de los PAC de la Academia Mexicana de Pediatría con infecciones de vías respiratorias bajas. Hemos hablado de utilidades prácticas de médicos sobresalientes acerca del hemangioma infantil y propanolol. También hemos reiterado la necesidad y las deficiencias de la vitamina D en el contexto del COVID-19 y la influenza. Hemos tenido intercambios internacionales para ver qué ha sucedido con respecto a la atención primaria con nuestra querida colega española, la doctora Alfonso Alora Espinosa. Y hemos hablado de tópicos que parecen de todos los días, pero que son olvidados por muchos de los médicos que ven niños, como el arañazo de gato, la enfermedad de arañazo de gato. También hemos visto los riesgos de ser médico y la normalidad. La actualización de tópicos clásicos como el de bronquiolitis aguda, el tamiz cardíaco neonatal con oximetría de pulso. Hemos hablado qué es lo que ha pasado con la cultura de los mayas, el uso de salicilatos e inmunoglobulina en esta pandemia con el virus del SARS-CoV-2, algunos conceptos prácticos en pediatría del COVID, la actualización de tuberculosis con expertos nacionales e internacionales, estado actual de las enfermedades transmitidas por vectores que tenemos muchas en nuestro país. Hemos reflexionado acerca de qué ha sido la pediatría en décadas y cuál es la pediatría que se avecina, que va a necesitar México. Seguimos con tópicos de nutriología, hablando de la vitamina A. Hemos hablado también de algunas cosas que están en polémica como el uso de rensevidir y colchicina. Hemos hablado de tumores de mama en niñas, trasplante renal en pediatría. Se mostró experiencia mexicana en el síndrome inflamatorio multisistémico del COVID en pediatría. Hemos hablado de los trastornos ahora tan comunes debido a esta pandemia del rezago, trastorno o crisis. Hemos hablado también y dedicado tiempo acerca del sobrepeso, obesidad y y qué es lo que debe de hacerse a nivel de las escuelas. También hemos hablado de esteroides, la citromicina, por expertos infectólogos. Hemos hablado de las cuestiones legales acerca de las certificaciones y su utilidad y la legalidad acerca de la certificación de las especialidades. Hemos hablado de las dermatosis y humedales y además nos hemos dado tiempo para hacer un festejo prenavideño conociendo ese lado humano de las personas que destacan en la medicina, pero que además también son bohemios, son poetas, les gusta el arte, tienen diferentes disciplinas y pues también recientemente tuvimos una maravillosa conferencia del impacto de los medios en la comunicación en los niños. Dado ahora este confinamiento y hemos tenido de foros de discusión qué es lo que sucede con la vacuna del COVID y hemos hecho algunas reflexiones. De esta manera, despidiendo este año 2020, pues quiero mencionar que durante este año en Médicos Unidos y la Academia Mexicana de Pediatría reconocimos a estos médicos, al doctor y académico Roberto Rodríguez García, al doctor y académico Isaías Orozco Andrade, al doctor y académico Rubén Álvarez Solís, al doctor y académico Carlos Bravo Matos, al doctor y académico Jorge Adrián Chup Sepúlveda, al doctor Pedro Toscli Riquelme, al doctor Javier de Jesús Castellanos Coutinho. Un reconocimiento a mis amigos, a mis colegas admirados de los socios fundadores, un agradecimiento por el apoyo, el respaldo y siempre la buena intención del doctor y académico Roberto Guillermo Calva y Rodríguez, presidente de la Academia Mexicana de Pediatría. Igualmente para la vicepresidenta, la doctora y académica Alicia Elizabeth Robledo Galván. Un reconocimiento especial también y agradecimiento al doctor y académico Arturo Perea Martínez, expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría y editor de la Gaceta de Nutriología Aplicada. Al doctor y académico Ulises Reyes Gómez, editor de la revista mexicana de atención primaria en pediatría. Una mención especial a la licenciada en educación Diana Dávila Patiño porque ella es la creadora del logo de Médicos Unidos desde junio del 2020. Actualmente en nuestro canal de YouTube tenemos 253 suscriptores y más de 100 videos que pueden ser consultados. ¿Qué es lo que esperamos o cuáles son las metas que nos imponemos para este 2021? Bueno, primero seguir con las videoconferencias de cada viernes. El último viernes de cada mes, un tópico de nutriología por el doctor y académico Arturo Perea Martínez y su grupo. Los martes a las nueve de la mañana, pediatría al día con el doctor y académico Ulises Reyes Gómez y los diferentes, las diferentes regiones de la Academia Mexicana de Pediatría, Sociedad de Infectología e investigadores de la revista de pediatría de atención primaria. De acuerdo a los méritos profesionales, humanos, científicos, se invitará a un médico sobresaliente para dejar una muestra humana de ese médico sobresaliente contada por él mismo. Cuando haya necesidad de un foro de expertos, se hará de acuerdo a la situación de demanda de médicos unidos, igualmente en otros temas que sean de interés. Ya se están subiendo videos al canal de YouTube con subtítulos en inglés que le podrán dar un alcance mayor sobre toda gente que está interesada y que la limitación del idioma no le permite enterarse de lo que hacemos aquí en México. Así es que también trataremos de hacer encuentros de Médicos Unidos y la Academia de manera bilingüe. Espero que eso sea pronto. Y bueno, a título personal, yo, Eduardo Lara, felicito a todos y cada uno de mis colegas y amigos, a los que aprecio, admiro y les digo muy convencido y con emoción. Todos somos Médicos Unidos. Gracias. Feliz y bienvenido año 2021. De esta manera, quiero decirles que somos afortunados de estar aquí y ahora y que espero muy pronto regresemos a poder abrazarnos, sentir la cercanía y todos esos lazos de amistad, de cariño, de admiración sean los mejores momentos de nuestras vidas llenos de salud para este 2021. Muchas gracias y hasta pronto.